Lo que toco lo rompo y lo sabes Entiendo cuando decís no eres para mi No te convengo y quien te mirara Como lo hago yo por la mañana Repitamos cariño en la pura pura Really, really, esto será lo mejor Baby siente y vive life si no morimos hoy Dime si quieres repetir Más, más, tomo algo, más, más Para olvidar, ya No, no quiero a otra Fuck that Nada, saca la balanceidad Acá no sé llorar Bad life Hoy no sé nada decir Sé que fuiste una de mis queens Y aunque yo pude cambiar Y a mi forma de amar no funciona así Debes saber que sí, yo nunca te mentí Y que siempre sonreí Cuando vas a hacerlo te vi Cierto como se pone lo que se hace dentro de nuestro plan Y que siempre va por tu bien para criticar Y si pueden decir no, no, pero no lo creo Con vos apagó el otro fuego Busco el otro beso desde el tiempo no encuentro Aquello que tiene este reino para hacerme sentir Y si completas lo que toco lo rompo Y lo sabes Entiendo cuando decís No eres para mí No, no te convengo Y quién te mirará Como lo hago yo por la mañana Repitamos cariño, ey Really, really Esto será lo mejor Baby, siente y vive like si no morimos hoy Dime Si quieres repetir Y yo ya sola en la oscuridad Si me dices Entonces dejo mi ambición Si me pides Dejo mi autodestrucción Y que aún me reconoces Bad life 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 Show it Show it morse No, 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 no Dime quieres Viaver килomar Todo